La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, activó una alerta AMBER para localizar a Merli Jazmín Ortiz López quien desapareció en la delegación Magdalena Contreras. La institución informó en un comunicado que la menor Merli Jazmín Ortiz López, de 14 años, desapareció a las 21 horas, el 27 de mayo cuando salió de su domicilio ubicado en la calle Potrerillo, Colonia Potrerillo. La PGJCDMX dijo que Merli Jazmín Ortiz López tiene como señas particulares un lunar en la nariz y usa lentes. Agregó que el día que se le vio por última vez vestía suéter blanco, pantalón de mezclilla color azul claro y tenis color blanco. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, emitió el boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente. Se activa. El 24 de mayo se reportó una alerta Amber para localizar a Jesús Aarón Díaz Rodríguez, de 13 años, de quien se desconoce su paradero desde las 12 y 40 horas del pasado 23 de mayo, cuando fue visto por última vez en la avenida Miguel García, Colonia Campamento 2 de octubre, Delegación Iztacalco, CDMX. El 22 de mayo se reportó una alerta Amber para localizar a Andrea Udalí López Ávila, quien desapareció en la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México BLR te puede interesar. Activan alerta Amber para localizar a Itzel Rodríguez Flores, quien desapareció en la GAMLE. También autoridades capitalinas activan alerta Amber para localizar a dos menores. Activan alerta Amber para localizar a la GAMLE.